Y estamos con uno de los responsables comerciales del concesionario Autohaus. Roberto, muchísimas gracias por recibirnos. Contanos, ¿hay novedades para Córdoba? ¿Hay novedades en la marca Volkswagen? ¿Cuál es principalmente esta novedad para la provincia de Córdoba? Bueno, muchas gracias Iván por invitarnos nuevamente en esto. Te cuento que sí, hay una novedad. Nos ha arribado ya el concesionario, la nueva Amarok, lo que estaba faltando en este segmento, Amarok V6. ¿De qué se trata? Bueno, te cuento un poco qué es lo que se trata este vehículo. Volkswagen supuso un nuevo cambio en este segmento y en lo que sería en utilitarios medianos vendría a liderar el mercado. ¿Por qué? Por el motor que tiene, un motor 3.0 TDI, vendría a ser 3 litros, 224 caballos. Hoy nosotros ya lo tenemos en el concesionario, lo tenemos dentro de nuestro concesionario, ya en exhibición, e invitamos a muchos de los clientes que hoy están a la expectativa de esto para que la vengan a conocer. ¿Cuáles son las características que marcan la diferencia con las camionetas tradicionales que venía sacando Volkswagen hasta el momento? En primera parte, el motor. Vienen en dos equipamientos, un equipamiento clásico y un equipamiento extreme, que ellos le llaman, que vendría a ya tener algo un poco más de aventura. Viene con unas cubiertas y llantas de ruedo 20, viene con una jaula ya incorporada, que vendría a ser con color carrocería, plana y con estribos. Y la anterior a esa unidad viene con los clásicos, jaula de antihuelco caños redondo, inoxidable, y el estribo también inoxidable, pero viene con rodado 19. Es decir, que vienen en dos versiones, ¿para qué? Para que el cliente pueda optar en cualquiera de esas dulce vehículos. Volviendo al motor, ¿qué potencia tiene? ¿Cuántos caballos tiene? 224 caballos. Es un motor con tecnología. Sí nos gustaría que se acercaran para poder, bueno, incursionar en el tema, ver el motor, sentir el motor, y próximamente vamos a poder hacer una prueba de manejo con ese vehículo. Por ahora no podemos. Ojalá que sea pronto, ¿no? Y ojalá, ojalá, y poder traerla también, ¿no? Porque si no, hablamos mucho, pero no lo vemos. Bueno, ya te agradecemos haber compartido esta importante noticia para la provincia de Córdoba. Ya está la nueva Amarok B6 en Autohaus. Recordarnos la dirección y el lugar para que a partir de esta tarde ya lo puedan visitar. Nosotros nos encontramos en Avenida Castro Barros, 1639, de la ciudad de Córdoba. El horario que nosotros tenemos, como para que el cliente pueda venir, es de 8.30 a 19.30 horas. Sí, siempre se nos extendemos un poco más, pero es el horario donde ellos pueden venir a apreciarla durante el día, ¿no? Porque durante la noche, sí, uno la va a ver, pero durante el día es el tema. Lo importante es subirse arriba del camioneta, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. No, por favor, a ustedes. Cuenten con nosotros lo que necesiten.